12.43, la otra noticia del día es la incertidumbre para centenares de usuarios por el cierre de la clínica Jorge Piñeros de la EPS Medimás y que fue ordenado por la Secretaría de Salud de Bogotá. Tenemos reportes en vivo sobre este tema, vamos a comenzar con Andrea Restrepo. ¿Qué va a pasar, Andrea, con los usuarios de Medimás y con los médicos, con el personal médico que trabajaba allá? Vanessa, televidentes, muy buenas tardes. En la incertidumbre, esta clínica es de la EPS Esimed, que contrata servicios con la red de la EPS Medimás. Es una de las más visitadas, entre otras cosas, porque ofrece servicios de hospitalización, cirugía y todos los de cuarto nivel. Por eso hemos visto cómo durante toda la mañana siguen llegando pacientes en busca de atención y se llevan con la sorpresa de este cierre y no son atendidos. Otros de los preocupados son muchos de los familiares de pacientes que todavía se encuentran adentro hospitalizado y que deben ser trasladados. Y los terceros también afectados son los mismos trabajadores. Toda la mañana han estado reunidos porque no saben qué va a pasar con sus puestos de trabajo. Lo más preocupante es que con el cierre de esta clínica, pues obviamente van a colapsar y congestionar otros centros de salud en la prestación del servicio. Julián Arango es papá de un niño de tres años. Lo llevó al pediatra el 14 de mayo porque tenía fiebre y malestar general. En esa consulta solo le mandaron acetaminofén. Dos días después, el 16 de mayo, volvió al mismo hospital con otro pediatra porque no mejoraba. Le enviaron antibióticos y una incapacidad de ocho días. No le hicieron ninguna radiografía, no le hicieron ningún examen, simplemente lo cogieron así, eso no es grave y ya. Ocho días después, el 24 de mayo, al ver que su hijo no mejoraba, lo llevaron a un tercer pediatra en otro centro asistencial. El niño de una vez a cirugía, resulta que el niño se le complicó, le dio un derrame pulmonar, tenía todo el pulmón lleno de pus. Con esa orden médica, finalmente el hijo de Julián fue trasladado y atendido de urgencia en la clínica Jorge Piñeros Corpas, pero ahora ese centro asistencial fue cerrado por orden de la Secretaría de Salud. Allí hay otros 127 pacientes que ahora deben ser reubicados en otros centros médicos. Me acerqué y les pregunté y ellos me dijeron que iban a trasladar a los pacientes, que porque hay irregularidades en la clínica, pero la verdad no, estamos fríos, porque imagínense. En este momento no sabemos qué va a pasar con los empleados. Pero la salud no espera y son muchos los pacientes que llegan a esta clínica pidiendo atención. Estoy querido, me aguanto. ¿Y qué le dijeron en urgencias? No, yo le digo que aquí me dieron que no, que aquí no atienden. ¿Y ahora qué va a hacer? Pues que no se puede coger, oiga. Yo vengo a reclamar bendicamientos, si no lo hay, no hay, miren, le ha cerrado eso. La frustración de los pacientes es cada vez mayor. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿A dónde nos tenemos que quejar? Con ustedes nos están atendiendo, pero ¿y de ahí? ¿De dónde pasa? ¿Qué más hacen? 600 trabajadores prestan servicio en esta clínica que anualmente atiende unas 10 mil personas. La superintendencia de salud asegura que acompañará y vigilará también con la Secretaría Distrital de Salud que estos traslados se den de forma adecuada y no se vulneren los derechos de estos pacientes. Desde el norte de Bogotá, Andrea Restrepo, Noticias Caracol. Andrea, gracias. El contacto ahora es con Angie Camacho que nos amplía sobre las razones para el cierre y qué responde Medimas ante la medida, Angie. Mónica, las autoridades nacionales y distritales han sido claras, señalando que no se trata solamente de problemas con uno de los ascensores o con varios. Han señalado que son fallas estructurales de incumplimientos repetidos por parte de esta EPS que han puesto en peligro la vida de miles de personas. Entre tanto, Medimas, a través de un comunicado, ha señalado que se garantizará el servicio, que se reasignarán citas y también procedimientos para garantizarle a los servicios. Para el Secretario de Salud de Bogotá, la gota que rebosó la copa fue que después de dos años de permanecer fuera de servicio, tres de los cuatro ascensores de la clínica, los usuarios reportaron que eran bajados en el mismo ascensor donde se transportaban los insumos y peor aún, la basura, y que cuando éste estaba ocupado, los pacientes eran sometidos a un verdadero calvario por siete pisos. Y es que los pacientes los están subiendo y los están bajando de cirugía y de cuidados intensivos por las escaleras y eso definitivamente no se puede permitir. Pero eso no es todo, pues según el funcionario, pese a que la clínica ya había sido advertida sobre una serie de irregularidades, estas nunca se corrigieron. Yo creo que a quien hay que hacerle el reclamo es a la clínica que lleva dos años y 40 planes sin corregir estas fallas que se están denunciando. Al respecto, Medimás a través de un comunicado se pronunció. Todos los afiliados que han sido remitidos a esta institución prestadora de servicios de salud serán direccionados a la red alterna de Medimás EPS para seguir garantizando la continuidad en los tratamientos y el acceso a los servicios de salud de los usuarios que tenemos en la ciudad y que son atendidos en esta IPS. Entretanto, el propio superintendente de salud precisó que no es la primera vez que Medimás está en el ojo del huracán. A finales del año pasado se abrieron dos investigaciones, una de las cuales ya terminó con una sanción bastante cuantiosa y la otra justamente por configuración de red está a punto de culminar. A la fecha, la Secretaría de Salud tiene un reporte de más de 121 quejas entre usuarios y trabajadores sobre mal servicio, demoras e incumplimiento de la EPS más grande del país con 4.200.000 usuarios a nivel nacional. Y un dato muy importante porque el Secretario de Salud de Bogotá ha hecho claridad que aquí no se trata de una orden de evacuación, que los pacientes que en este momento están internados recibirán el servicio y serán atendidos. Lo que no se permitirán serán nuevos ingresos y que se programen nuevas cirugías. En total en Bogotá hay cerca de 1.200.000 usuarios adscritos a esta EPS. Información desde la Secretaría de Salud de Bogotá, Angie Camacho, Noticias Caracol.